... Juro, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Santísimo Ayuntamiento de Cartagena, con lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Hoy hemos celebrado de manera extraordinaria y urgente un pleno para que pudiese tomar posesión nuestro compañero Álvaro. Como he dicho en el pleno, bienvenido Álvaro, bienvenido, estoy convencida de que tu incorporación de nuevo al equipo va a ser muy positiva para defender y trabajar por todos los problemas, resolver todos los problemas que tienen los cartageneros. Estos cambios nos van a permitir, como se ha ido contando también a lo largo de estas semanas, reforzar áreas claves para este Gobierno. Desde la Alcaldía, Álvaro Valdés se va a hacer cargo de las delegaciones de deportes que hasta la fecha, que hasta la fecha ha desempeñado Diego Ortega. Y también de la delegación de empresa, que hasta el momento estas competencias las había desempeñado junto con la concejal de área Irene Ruiz, Cristina Pérez. De tal manera que Álvaro Valdés desempeñará las competencias de deportes y de empresa. De esta manera, Diego Ortega y Cristina Pérez van a tener la posibilidad de centrar aún más todos sus esfuerzos en otros objetivos que son claves para el Gobierno local, mejorando las necesidades de nuestros barrios y deputaciones y también las del litoral. No podemos olvidar que Cartagena es la capital turística de la región, que tenemos 80 kilómetros de litoral, más de 40 kilómetros de playas. Tenemos en estos problemas una ocupación muy importante, que es la de la recuperación del Mar Menor. Algunas cuestiones dependen de otras administraciones, pero hace falta la máxima coordinación y colaboración en estos momentos. Y sin duda, en esta área, Cristina Pérez va a desempeñar un magnífico trabajo, puesto que hasta la fecha llevaba las competencias de turismo, también del distrito del litoral y ahora suma la creación de la unidad del litoral. Un área que, como digo, es necesaria en estos momentos para atender la situación en la que estamos y para darle mucha más importancia al litoral cartagenero los 365 días del año. Por parte del señor Ortega, de Diego Ortega, asume una única área de infraestructuras con descentralización, además de todo el desarrollo de competencias que también tiene esta área, donde por un lado suma su conocimiento profundo de todas las necesidades de nuestros barrios y diputaciones con infraestructuras, que es la concejalía, que tiene los recursos necesarios para poder resolver esas cuestiones. Con esta unidad de infraestructuras, sin duda, se va a mejorar la eficacia, se le va a dar mucha más celeridad a todas las cuestiones que en estos momentos tenemos que ejecutar, sobre todo porque, como digo, en infraestructuras tenemos los recursos y los instrumentos, tenemos más de 17 millones de euros en estos momentos para ejecutar en obra pública dentro de nuestro presupuesto de 2022 y, además, estamos a través de la unidad de fondos europeos presentándonos a todas las convocatorias posibles para tener financiación europea. Nos están llegando ya los fondos y es fundamental que esa gestión se haga con celeridad y que se atienda todos los frentes que tenemos de manera transversal. Saben que somos Cartagena, ciudad europea del deporte, tenemos más de 300 eventos a día de hoy planificados para el año presente y con el plan de instalaciones deportivas y todas las inversiones. También fue la concejalía de deportes y la área de deportes una de las que más creció para poder acometer todas las actuaciones que saben, tanto de mejora de las infraestructuras como de eventos deportivos en el marco del plan estratégico de turismo y deporte. Lo afronto con muchísima ilusión, con una dedicación que por mi parte va a ser plena y continuar con el gran trabajo y el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno de Noelia, con el apoyo de Diego Ortega. He tenido la oportunidad, en los minutos que han pasado del pleno a este momento, a ir a acudir a la concejalía, al Palacio de Deportes, a poder conocer a todos los trabajadores de la casa con los que voy a tener el placer de trabajar y poco a poco incorporándome a la concejalía. El mismo lunes ya empezaremos con las reuniones en el Palacio de Deportes y continuar con la gran labor que se está haciendo en Cartagena, asumir los retos de Ciudad Europea del Deporte, continuar con la realización, con la finalización de las obras de infraestructura que se están haciendo en los espacios deportivos de la ciudad, que es un gran hito que se está desarrollando actualmente gracias al gobierno de Noelia de Arroyo y esa va a ser mi función, continuar con el buen trabajo que ya se está haciendo. Dar la gracia a la alcaldesa, la vicealcaldesa y al teniente de alcalde por la confianza que depositan en mí. El proyecto de 3,5 millones de euros para terminar con los campos de tierra y que todos sean de cepa artificial está en contratación ya desde la semana pasada, está redactándose el pliego administrativo necesario para su concurrencia pública y esperemos que la semana que viene o la siguiente pueda salir. Así como se ha ultimado, se está ultimando por los seguidos técnicos municipales del área de infraestructuras, el proyecto definitivo de la segunda fase de la pista de atletismo. Se ha hablado ya con los principales clubes que utilizan la pista y saldrá también a licitación. Gracias, alcaldesa. Evidentemente, en primer lugar, lo que a mí me gustaría es manifestar mi agradecimiento a la alcaldesa y a la vicealcaldesa y al teniente de alcalde por haber depositado en mí la confianza para poder asumir estas nuevas atribuciones del litoral. Lo afronto con mucha ilusión, un reto personal agradecida enormemente por esa confianza. Como saben, bueno, es una de las patas muy importantes, evidentemente, dentro de la materia de turismo. Por lo tanto, no me es ajena en el sentido de que el anterior concejal del litoral y yo trabajábamos muy de la mano, muy conjuntamente, para poder mejorar en todas las necesidades que requerían la parte del litoral. Y, por lo tanto, bueno, pues parto ya con un poquito de base para poder continuar con los trabajos en este área. Y lo afronto con muchísima ilusión, como un reto personal y, evidentemente, pues, como ya he dicho antes, muy agradecida por que se haya depositado en mí esta confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!